Hola mis pequeños diablitos, antes que nada deciros que muchísimas gracias que ya hemos llegado a los 50.000 diablitos Que somos 50.000 ya, estoy por poner fuegos artificiales ahí, fuegos artificiales por todos lados Somos 50.000 ya, yo no me lo creo, cuando hemos llegado yo no me lo creía, digo yo, estamos ahí ya, somos 50.000, somos 50.000 Y quería darles las gracias, de verdad por estar todos los días apoyando y estar todos los días ahí comentando y dando like y demás Que os adoro a todos, caray, espero que os haya gustado el especial, el especial de GTA, ya lo he metido en el PC, ya he usado un poco el editor Lo que pasa es que la gráfica no me tira al 100% con el juego, pero bueno, por lo menos he podido hacer algo Espero que hayáis entendido el significado más o menos de lo que quería decir en el especial, que es la lucha diaria Lo que pasa es que claro, en un videojuego obviamente no puedo describir mi vida, que es tatuando, no puedo Así que lo hacemos en plan lucha, levantarnos con ganas de guerra y a por todas, sin más Así que os lo dejaré por ahí Por si lo queréis ver, os lo dejo ahí y ya sabéis, si os gusta darle a like Y nada, ya no me enrollo mal, que pasamos ya con Five Nights at Freddy's Espero poder pasar la noche, he estado viendo tutoriales, os lo juro, he estado viendo tutoriales para pasar la primera noche Ya dijeron que en el 1, 2 y 3, la primera noche, se pasaba sin ningún tipo de problema Pero que en el 4 decidieron tocar un poquito las narices y decir, bueno, vamos a tocar las narices a Patty Dragona Que quiere coger el juego, vamos a pincharla para que se muera la primera noche y no lo dé pasado Y ahí estoy, pincha, que no lo dé pasado Pero no, esta vez ya se acabó, o sea, esta noche la pasamos, sea como sea Así que no hay más, no hay más Nos vamos a poner al temita, ¿vale? Y ya no me acuerdo ni como iba Mira, ya está Ya está, voy a subir el volumen Porque si no subo el volumen no me entero Supuestamente hay que mirar Uy, que se me acaba de dar la puerta, por favor Hay que mirar la cama Porque aparecen los Freddy's estos robóticos Hay que mirar la cama Si aparece uno mala cosa, hay que estar alumbrando ahí con la linternita Si aparecen dos chunguitos y si aparecen tres ya Es que te va a aparecer el grandecillo por la puerta izquierda y nos va a reventar Así que vamos a intentar hacer algo para que no nos aparezca Bueno, noche uno, aún, todavía, doce de la noche Son las doce de la noche ¿Cómo era esto? No me acuerdo A ver si se cerraba y a ver si se encendía, vale, perfecto Pero yo tengo un problemita con el juego Y es que no me va nada bien No me va, no me va nada bien el juego Me va muy lento, como lo veis Ya sabéis, ya no es el ordenador, a ver qué te pasa Se le ha ido la música al juego En serio Vamos a ir ahí No se escucha nada Encendemos la linterna Volvemos Vale, ahora volvemos a la cama No hay nadie Vale, vamos a esta puerta No se escucha nada Encendemos la linterna Y así tendría que ir el juego bien Supuestamente Vale, aquí nos están los robotitos Vamos a ir a esta puerta ¿He escuchado algo? Sí ¿Me estoy cagando viva? Sí A ver, venga Ya, tengo el corazón a mil por ahora ya No se escucha nada Encendemos la luz Pero la tenemos que encender poquito a tiempo La tenemos que encender poquito a tiempo La tenemos que encender poquito a tiempo Vale, no hay nada Gírate Puerta Armario Puerta Armario Puerta No se escucha nada Encendemos la luz Nos vamos, por favor Nos podemos ir Gracias Gira Aquí no hay bichitos Las dos de la mañana A partir de las tres Qué mal va el juego este, ¿verdad? A partir de las tres Es cuando empieza A venir la fiesta No escucho nada Me voy Vale No hay bichitos Se me ha quedado El juego medio grapado No sé a dónde ir, de verdad No sé a dónde ir Vale Miramos otra vez para acá Por favor Que no estén Vale No están Vamos a esta puerta Encendemos Nos vamos Ya cagando leches No voy a ir al armario para nada Porque supuestamente En el armario de la primera noche No debería salir nada Así que Venga Vuelve por favor Vamos para la puerta izquierda Que es por dónde vienen No escucho nada Encendemos la luz Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Se me queda trabado el juego Pero vete Se me queda trabado el juego Mira detrás Vete 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 Maldito bicho Vete 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 Por favor Que no Venga va En serio Dejarme pasar la noche Os lo suplico Por favor Dejarme pasar la nochecita Vamos para aquí Nada Venga No sé No sé qué he hecho Ahí de repente Vale No hay nadie Mira detrás Vete Vete Gírate Gírate Que te gires Maldito No Creo que no voy a poder Seguir jugando Porque no Seguro que está detrás Ya está detrás Ya está detrás Porque no me deja girar No puedo hacer nada Dios mío Estoy Pero por favor El maldito juego Se me queda bloqueado No sé qué pasa Pero vete 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 Gira Gírate Que te Vete La hemos cagado La hemos cagado He escuchado algo La cocina Esa es la chica ¿No? La que está en la cocina Que no me va el juego Tengo miedo Tengo miedo ¡Ay! Lo acabo de espantar Lo acabo de espantar Al puto Pero No escucho nada Vale ¡Eh! ¡Le hemos pasado! ¡Le hemos pasado! ¡Eso es la primera noche! ¡Le hemos pasado! ¡Le hemos pasado! ¡Le hemos pasado la primera Jullita de la noche! ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hemos pasado la primera noche! ¡Al fin! Y aún con el juego trabado Que se nos bloqueaba Tampoco era tan difícil Tampoco era tan difícil ¡Hemos pasado la primerita noche! ¡Yiii! Pero yo creo que lo voy a dejar aquí ¿Eh? Voy a ir con mi rollito A celebrarlo La primera noche Que la hemos pasado Voy a ir con mi rollito A celebrarlo Creo que me voy a ir A una fuente A darle de comer a palo bases ¡Es mentira! Si queréis la segunda parte Dejadmelo en los comentarios Yo creo que me he animado Un poquito a seguir Y todo Si queréis la segunda parte Dejadmelo en los comentarios Y a ver si Podemos pasar la segunda noche No nos lleva tres capítulos Como nos ha llevado la primera O nos llevará diez O veinte O qué pasa Intentaré practicar O algo No lo sé Así que si os ha gustado Compartidlo con nuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con nuestros enemigos ¡Chao, chao!